Las mujeres representan una mercancía para los centros de placer. Con lo que no cuentan los administradores de dichos lugares, es que tarde o temprano las autoridades los descubrirán. Entre 200 y 300 quexales cuestan unos minutos de placer, lo cual ya es comercial. Pero de a poco están cerrando estos centros de operaciones de lujuria. Seis allanamientos se ejecutaron en las últimas horas. Según la investigación del Ministerio Público, en la casa cerrada denominada Playboy, ubicada en la 15 avenida 19-75, zona 13 de la ciudad capital, son explotadas mujeres. Asimismo, se ha determinado que son amenazadas constantemente si no cumplen las exigencias de quienes están a cargo. Se reportan al menos tres capturas. La Fiscalía no descarta más operativos en contra de personas que practican la trata de personas. A golpes y bajo amenazas. Así eran explotadas sexualmente tres mujeres en una casa de citas de la zona 13, estructura que fue desarticulada por la Policía Nacional Civil. Sin rótulos ni dirección, estas son parte de las características de las casas de citas o prostíbulos clandestinos en el país, y los que muchas mujeres son explotadas sexualmente. Según vecinos, los servicios sexuales de estas mujeres se promocionaban como si fuera un empleo en las páginas amarillas de un periódico. Veía yo como, la verdad, yo pasaba por aquí, trabajo de los alrededores, y yo los miro entrar y salir, y bueno, son varios. Ajá, y como les digo, miro entrar carros, salen carros, y así. Desde la mañana, yo vengo aquí desde la mañana y paso y las miro. Esta vivienda localizada en la zona 13 capitalina era conocida como Playboy por los hombres que la frecuentaban. En el lugar, tres mujeres eran víctimas de trata y esclavas sexuales. Según las investigaciones del Ministerio Público, las víctimas laboraban en el lugar bajo amenazas. Tres personas, una nicaragüense y dos guatemaltecos, fueron aprendidos por este delito. Sin embargo, el propietario principal del negocio se encuentra prófugo de la justicia. Durante el 2016 hubo una reducción de denuncias en el Ministerio Público del más del 14%, igualmente un 11% de reducción en el tema de víctimas, y de acuerdo a la información proporcionada por el organismo judicial, hubo una reducción también en el tema de las sentencias. De acuerdo con el informe anual sobre trata de personas 2016 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Guatemala se mantiene en el nivel 2 de vigilancia desde el año 2008.